Hola miren ahora les quiero mostrar como retirar los sensores para si tienen algún problema con sus sensores en su coche o en su camioneta en este caso es para una Honda Odyssey y pues los sensores no marcaban allá en la pantalla y al retirar la defensa nos dimos cuenta de que uno de los sensores estaba quebrado este se quebró no sabemos como pero pues según se ve va como no estamos seguros si vayan como en serie pero no 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 creo que vayan en serie pero según se ve pues como este sensor se quebró entonces ya no marca la computadora ya estos sensores porque marca los de los costados pero los del medio no los marcaba así es que vamos a cambiar ese a ver si es que van en serie estos dos del medio y ya así los vamos a cambiar la forma de retirar el sensor es pues obvio vamos a quitar nuestra conexión esta ya saben nada más se presiona esta y se va a jalar y para retirar el sensor esta cosita de plástico son como los seguros entonces este este se va se va a jalar hacia hacia atrás y ahí ya queda libre nuestro sensor y de esta forma ya nada más lo empujamos y ya vamos a poderlo sacar así es que pues está bastante fácil y ojalá y no tengan que utilizarlo pero si llegan a necesitar hacer algo de esto ya saben cómo hacerlo para que no se les quebren piezas o no se dañen los sensores bueno amigos gracias gracias por ver los vídeos y no olviden suscribirse gracias